Buenas noches televidentes, buenas noches compañeros. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes arrancando esta semana maravillosa pues aquí en su segmento de tecnología. Y arrancamos inmediato y es que yo sé que mis compañeros y usted que está en casa definitivamente que le ha sorprendido esta nueva actualización que ha colocado WhatsApp. Y es que precisamente aquellos, me incluyo, que no nos gustan las notas de voz y ojo, no es que no las utilizo, las utilizo pero muy 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 poco y estoy seguro que mi gran amigo Anthony Anderson debe estar riéndose en este momento en la casa, mi amigo y mi socio. Y es que precisamente les cuento que en esta actualización de WhatsApp te permite adelantar o agregar más velocidad a esas notas de voz. En 1.5 y hasta dos veces más rápido puedes escuchar estas notas de voz. Definitivamente que mucha gente se ha sorprendido y si usted que está en casa en este momento todavía no ha contado con esta actualización en su dispositivo móvil pues le voy a dar varias recomendaciones. En principio para aquellos usuarios que son de la tecnología Apple lo más recomendable es que actualice el software de su teléfono y luego en automático actualice el WhatsApp, la aplicación. Para aquellos que son Android, algunos teléfonos Android todavía no han recibido en bloque completo pues esta actualización. Sin embargo, hay muchos de ellos que próximamente, paulatinamente pues van a irse creando estas actualizaciones. Lo más interesante e importante es que usted pueda actualizar en el momento para que cuente con esta nueva versión de WhatsApp que permite que usted adelante el proceso pues de escuchar las notas de voz sin duda alguna que pues yo estoy muy sorprendido, muy contento por esta nueva actualización de WhatsApp. Y por ahí vienen durante la semana, entre esta y la próxima, les voy a comentar un poquito más de algunos cambios que va a ser esta aplicación específicamente con lo que desde el mes de febrero veníamos hablando de lo que serán las nuevas actualizaciones de condiciones de uso de esta aplicación. Compañeros, ¿a ustedes qué tal les va con esta actualización del WhatsApp? Yo muy poco soy de notas de voz, Madeline, ¿usted sabe? Pero cuando se la envían, tener esa posibilidad de adelantarla, porque hay gente que manda notas de voz extensas. Oiga, una nota de voz de dos minutos, para eso mejor llama. Exactamente, exacto. Eso es precisamente para esas personas que envían notas de voz extensas, que pretenden que uno se quede ahí dos horas escuchando la nota de voz. El cuento con comas, punto, punto y seguido. A mí la verdad es que sí me ha servido porque yo era de lo que te dejaba esperando. O sea, yo podía pasar hasta más de uno o dos días sin escuchar tu nota de voz. Y después te escribía, ¿y qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Porque es que es como Isada, ahí, o sea, tres minutos, dos, tres minutos de nota de voz. A mí la verdad es que sí me cayó bien. Hoy me mandaron una nota de voz de dos minutos. Y la escuché rápido, rápido, la adelanté y mira, espectacular. Y lo medular de esos santos son dos, tres palabritas. La pregunta que te quieren hacer o el tema que te quieren tratar, y tal cosa, ya. Pero dos minutos para explicar, santo, Dios. Sí, bueno, o sea, hay personas y personas. Hay personas que de verdad esos dos minutos te dan información que tú necesitas incluso escuchar. Mejor que si te textean, por así decirlo. Pero hay familiares o amistades que te dicen, hola Carolina, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que... Entonces ahí tú dices, oye, en dos, velocidad de dos. Pero yo quiero decirte ya que yo estoy fascinada con eso. Y les voy a dar un tip. Si tienen alguna pelea con alguien, escuchen ese audio en dos para que ustedes se diviertan. En vez de que se enojen, se diviertan. Definitivamente, definitivamente. Se les baja esas ganas de seguir peleando. Peleen en dos, en velocidad dos. Definitivamente. Yo estoy muy contento, lo reitero, por esta actualización. No soy fanático de las notas de voz. Creo que se pierde un poquito la seriedad a la hora de utilizar el WhatsApp. O pasa mucho en los grupos. Cuando usted tiene un grupo que son temas interesantes, la nota de voz, obviamente, pues pierde el contexto de la importancia del tema que usted quería exponer. Pero bueno, ese soy yo. Jack, Jack, mira que hay ciertos temas en que es mejor enviarlos por nota de voz porque por texto se puede desvirtuar o malinterpretar lo que quiere decir. Amigos santos, para eso yo prefiero llamar. Vámonos con la llamada. A mí no me gusta que me te llamen. A mí no me llames. Aunque creo que me puede pasar como el meme que vi que posteó nuestra compañera Madeleine en donde ella ve la llamada y después espera el chat con la información. Sí, yo soy igual. Escribe. ¿Qué son de esos? Hay una generación, tal vez el señor Santos ya está un poquito más pasado de esa generación. Yo soy probablemente, sí. Pero todavía hay una generación la que no siente, yo siento que incomodo si te llamo. O sea, como una falta de respeto. Si me llamas así, que a cualquier hora no. Sin preguntarte. Y en todo caso, si voy a llamarte, normalmente escribo y digo, ¿Puedo hablar? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Estás disponible? ¿Estás disponible? Porque si no, yo siento que estoy como irrespetando el espacio de la persona. Y también, fíjese, también hay casos que te escriben y si no ves el mensaje porque estás ocupado, te empiezan a marcar por WhatsApp. Llamada de WhatsApp como para que de todos modos veas él. Y es muy probable que yo esté viendo Netflix en ese momento y te diga que estoy ocupado. O sea, ya has desatado. No, 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 solo eso, Adair. Creo que al fin he entendido por qué Adair, Madeleine, Santos y Carolina no me contestan a veces. Creo que lo acabo. Creo que lo acabo de entender. Es muy probable. Pero bueno, vamos a ver esta semana qué próximas actualizaciones trae esta aplicación. Y seguro aquí en el segmento de tecnología usted se va a enterar. Y le pido que también nos escriba a las redes sociales, arroba Next Noticias, arroba Jack Peter D. Cualquier información, comentario que usted quiera hacer sobre este y cualquier otro tema o un tema que usted quiere que debatamos aquí en este segmento de tecnología, estamos a la orden. Vámonos con un siguiente tema y es que precisamente Santos Cano comenta de Netflix y es que el gigante de los streaming, porque la verdad es que Netflix ha ganado muchísimo terreno, ahora está pensando en renovar esta plataforma. Y es que han decidido planear para el año 2022 crear una opción para que los usuarios puedan descargar videojuegos. Ya no solamente usted va a ver las series más famosas, películas y pues muchísimo desarrollo que tiene esta plataforma entre novelas, series y películas, sino que de igual manera usted ahora va a poder en el 2022, según los planes que tiene esta plataforma, va a poder contar con videojuegos. Y es que precisamente la estructura que están montando es muy similar a el Apple Arcade, una plataforma de iOS que permite a los usuarios jugar y descargar. La novedad precisamente va a tratar de hacer o lograr con esta nueva actualización que traería Netflix en el año 2022, que las personas puedan jugar en streaming e interactuar unos con otros directamente desde la plataforma de Netflix. Es decir, que aquellos que son muy amantes de los videojuegos, que no necesariamente tienen que ser juegos de niños, pueden ser juegos de estrategia, entre algunos otros, van a poder compartir con otros usuarios desde sus hogares. Obviamente, toda esta visión que tiene esta plataforma de streaming, la buscan más que todo por el desarrollo que se han tenido que hacer con este tema de la pandemia. Sin duda alguna, ha habido muchísima demanda dentro de esta plataforma y algunas otras que se dedican al streaming. No podemos dejar a un lado recalcar que Netflix sigue siendo el actual gigante y ha ganado muchísimo, muchísimo terreno, a pesar de que ya hay otras plataformas grandes con mucho capital y con mucho deseo de agarrar un poquito de ese espacio o quizás sacarlos del mercado. Lo cierto es que se siguen actualizando y han revelado directivos de la empresa Netflix que muy pronto, para el 2022, desean desarrollar esta plataforma de videojuegos para que se pueda hacer en streaming. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Ustedes jugarían? Y esto es común, esta es la constante ahora, Jack, este tipo de videojuegos donde adolescentes, donde jóvenes tienen esa oportunidad, oportunidad puedo decir, de conversar e interactuar con otras personas. ¿En vivo? ¿Te refieres al streaming? Sí, definitivamente. A mí me parece bastante innovador el tema de que una plataforma que estamos acostumbrados a ver películas, series, novelas, etc., pues ya esté pensando en incursionar a este sector de los videojuegos que es grandísimo y que también multimillonario. Y también preocupa un poco el tema de que las empresas cada vez van como absorbiendo otras y haciéndose un, digamos, así un monopolio. Estaba viendo que Amazon también acaba de comprar Metro Golden Mayor, que, o sea, los dueños de estas empresas son personas que tienen el poder. Sobre todo eso, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El poder cuando adquieren estas otras empresas. Son movimientos que quizás antes de la pandemia muchos podrían verlos como riesgosos. Hacer inversiones de este tipo, grandes empresas como Amazon, gigantes dentro de su rubro. Actualmente, pues tienen, han diversificado, creo que sería la palabra correcta. Correcto. Y dentro de esto, pues como bien lo dice Madeleine, han adquirido empresas enormes y de muchísimos años de existir. Es decir, no podemos dejar a un lado de que la pandemia ha traído también estas actualizaciones a la hora de la inversión y a la hora de diversificar. Y los frutos los estamos viendo no solo con Amazon, también con Disney, Fox y el propio Netflix, que pues la verdad que siguen creciendo en este mercado. Y todo esto, reitero, tiene que ver mucho con la pandemia y la cantidad de horas que las personas, pues por algún motivo de confinamiento, pues en distintos países y los controles que hay, pues han tenido que estar en casa ahí. Y es una ganancia redonda, una inversión segura, Jack, ¿no? Total. Sobre todo por la cantidad de gente que tiene estas plataformas. Y te decía, tantos jóvenes, tantos adolescentes que pues hoy tienen estos videojuegos y esa interacción también, pues porque están en la casa, no están yendo a la escuela quizás. Sí, pero vamos a ver cómo les va. Ahí van a entrar a competir contra otro gigante como PlayStation, que acaba de sacar el PlayStation 5 y tienes todas esas mismas funciones. Puedes jugar en línea con alguien en el otro lado del planeta. Yo creo que el enfoque o el target va mucho más a personas de edad un poquito más alta. Creo que las consolas de videojuego, yo tengo, pero parece un adorno a veces en la casa. La utilizo muy poco. Sin embargo, creo que va enfocado quizás a tener un poquito más de contenido, diversificar. Quizás están ahora en series, películas, novelas, tanto latinoamericanas como americanas de igual manera y hasta de otros países. Hemos visto la innovación que ha logrado Netflix y algunas otras plataformas de igual manera de este tipo de streamings. Lo cierto es que creo que va enfocado a un target un poquito más amplio. Porque, digo, ¿por qué no? Jugar, entretenerse de una manera sana en casa, pues puede ser una buena opción. Lo cierto es que no hay que dejar a un lado que hace unas semanas atrás conversábamos que Netflix ya está utilizando inteligencia artificial para reconocer los gustos y preferencias de los usuarios en función de las series, películas, novelas que ven. Es decir, con eso, que si de repente a nuestro compañero Santos le gusta mucho ver series o documentales que tengan alguna relación, y lo digo como ejemplo, con el deporte, probablemente la sugerencia de la aplicación para usted en los juegos sería... Recomendaciones porque viste. Exactamente. Digo, también me imagino que va a usuarios que no quieran comprar consolas, porque eso también es otro tema, ¿no? Hay personas que sienten que las consolas no les van a dar tanto uso, entonces no quieren gastar tanto dinero en una consola de 900 dólares. Entonces, de repente, Netflix está apostando a aquellas personas que con el televisor puedan... Su combo, su dos por uno. Exactamente. Así es. Pero bueno, en otros temas, compañeros, vámonos a algo que hace un par de meses atrás hablábamos aquí de las aplicaciones de citas y precisamente todo el auge que también han tenido estas aplicaciones de citas en la pandemia o durante la pandemia donde personas se han podido conocer. Lo cierto es que en Estados Unidos estas aplicaciones definitivamente ya recibieron una actualización. La intención de la Casa Blanca en asociación con las aplicaciones más pobladas de citas como Tinder, Hyggex, Match, OKCopied, BLK, Chipas, Plenty of Fitch, Bumble y Badoo. Todas estas aplicaciones han logrado un acuerdo con la Casa Blanca para que precisamente todas estas aplicaciones puedan colocarle un signo a aquellas personas que se han vacunado ya del COVID-19. Definitivamente que el mundo de las citas románticas por Internet ha tenido bastante auge y es precisamente esta es la razón por la que la Casa Blanca, justo con la campaña de poder vacunar a más personas contra el COVID-19, han pedido a estas aplicaciones que las personas puedan directamente comprobar. Sumado a eso, han revelado que aquellas personas que en su perfil de este tipo de aplicaciones colocan que ya han sido vacunados, reciben un 14% más de coincidencias y eso le permite conocer a un porcentaje más alto de personas que tengan cosas en común como el hecho de haberse vacunado. Toda esta estrategia que ha logrado hacer la Casa Blanca en función con este tipo de aplicaciones la lleva de la mano de que desde el mes de abril al parecer ha sido muy baja la cantidad de personas que tienen la intención en Estados Unidos de vacunarse y lo que desean es reactivar de esta manera, utilizando estas aplicaciones, concientizar a las personas a que se logren vacunar. Ellos calculan que aproximadamente a mediados del mes de septiembre desean lograr, perdón, del 4 de julio, aproximadamente al 4 de julio desean que en los Estados Unidos por lo menos un 75% de los residentes de este país ya estén completamente vacunados. ¿Qué les parece compañeros esta actualización de estas plataformas de citas? Oye, qué interesante lo que mencionas, porque definitivamente a Estados Unidos le ha tocado difícil, mientras que otros países como nosotros estamos ávidos de vacunas, que queremos que nos vacunen, Estados Unidos tiene el problema de que su población no se quiere vacunar. Entonces han tenido que buscar estrategias diferentes. Sí, hasta sorteo, había un sorteo en estos días. Había un sorteo, exactamente. Mira esto de poder vincularlo con sites, con lugares de citas, con aplicaciones de citas para poder llamar más la atención y que personas quieran vacunarse. Me parece muy interesante lo que está pasando allá con ese tema y qué innovadores pensar también en ese rubro, ¿no? Obviamente lo están haciendo porque saben el tráfico de millones de personas que utilizan estas plataformas. Así que es una estrategia de la Casa Blanca para llegar a más personas y tratar de convencerlas a que se vacunen. Yo diría que sería interesante poder que otros gobiernos y otros estados a nivel del mundo entero tomen esta iniciativa. Me parece bastante buena. Sin duda creo que si aumenta también el porcentaje de posibilidades de que las personas puedan hacer algún match o hacer o encontrar con esa pareja, pues definitivamente que es fabuloso que ambos estén vacunados y eso quizás genere conciencia en aquellos que aún no lo están y que pues es lo más recomendable colocarse la vacuna. Ya vas a abrir, ya vas a abrir cuenta también. Bueno, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Vamos a ver, solamente por un fin de investigación. No, un fin de investigación. No, nunca sabe. Hay que hablar con propiedad aquí, usted sabe. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema. Eso es periodismo, eso es periodismo. Antes que me metan bien problemas. Eso es periodismo, una cosa es hablar con propiedad, otra cosa es decir yo creo. Claro. A mí me parece que no. Vámonos con el siguiente tema y es que precisamente nuestra compañera Carolina durante el fin de semana nos compartió información de este inodoro. Y es que sí, este inodoro no es un inodoro normal. Este inodoro cuenta con inteligencia artificial que precisamente permite que médicos gastroenterólogos tengan la capacidad de analizar las heces que nosotros los humanos pues dejamos. Y es que colocando un dispositivo creado por la Universidad de Duke en Estados Unidos han desarrollado esta plataforma y han podido justamente viendo las heces y si lleva contenido sanguíneo, la misma, pueden determinar si esta persona tiene algún padecimiento muy específico y a tiempo pueda ser tratado y diagnosticado. Esta herramienta de análisis unificando a gastroenterólogos, a estudiantes de la Universidad de Duke y aparte de eso a la inteligencia artificial han logrado pues que esta herramienta logre más de 3,328 imágenes únicas de heces encontradas y a través de esto lograron acertar en un 85.1% de enfermedades que las personas podían padecer. Y gracias a Dios este 85.1% de personas que tenían un padecimiento sin saberlo lograron ser atendidas a tiempo y pudieron ser salvadas. Lo cierto es que esta universidad junto con el grupo de médicos y de igual manera utilizando la tecnología están desarrollando esto para que en cualquier servicio usted pueda colocar este aparato que va a permitir que los médicos puedan tener un reporte de sus heces y de esa manera diagnosticar si en caso tal usted tiene algún padecimiento en específico. ¿Qué les parece compañeros? Increíble, o sea, yo creo que voy por eso y por el cepillo de diente, Jack. Me encantó. No, la verdad es que me parece muy bueno. Hay muchas personas que siempre están como reacias a ir al doctor a visitar. Eso es cierto. E incluso piensan que porque no tienen ningún síntoma, todo está bien con ellos y realmente lo que no saben es que todo el inicio de las enfermedades se concentra en el estómago, en las heces, ahí es donde se originan las enfermedades. Así que me parece súper interesante esto y yo creo que yo lo compraría. Sí, definitivamente. Ojalá llegue pronto a Panamá. Ya en Estados Unidos lo están utilizando y no hay que dudar, no hay que dudar. Como bien lo dice Carolina, a veces nosotros estamos sufriendo de algo, tenemos algún padecimiento y precisamente estos muchachos de esta universidad junto con este grupo de médicos gastroenterólogos utilizando la tecnología pueden lograr determinar. Y me causa mucho interés cuando me compartiste, Carolina, esta nota y es que precisamente me estoy viendo una serie que se la recomiendo aquí a los compañeros y también a los televidentes, se llama The Good Doctor. Está buenísima. Me la habían recomendado hace rato, no la había empezado a ver. Y ves cuántos diagnósticos son capaces. Obviamente esto es una serie, pero definitivamente utilizando esta tecnología puede que estos médicos, estos estudiantes y este aparato logren salvar muchas vidas. Y eso es lo más interesante. Claro, y lo importante también siempre tener un doctor de cabecera, visitarlo de forma recurrente para poder estar anuentes a todos los cambios que pueda tener nuestro cuerpo y prevenir si es posible. Eso es lo complicado, ¿no? Siempre vamos al médico cuando ya estamos muy mal. La salud la vemos de forma en la que cuando estamos enfermos es que visitamos los doctores y que pagamos las cuentas. Jack, muchas gracias por siempre mantenernos actualizados en todo lo que tiene que ver con tecnología.